Lejos de ti yo me voy, pa' ver si se sana la herida No pudiste pero es lo que soy, y por nadie voy a cambiar mi vida Lejos de ti yo me voy, pa' ver si se sana la herida No pudiste pero es lo que soy, y por nadie voy a cambiar mi vida La vida trajo lejos este vago y sus problemas Te miro de lejos porque de cerca me quemas Yo que me sentí atrevido, quise romper las cadenas Pero tú amabas la calle y la calle te amaba nena Me quedé solo, subí en el viaje, tomé mi vuelo, arriesgué todo Jugué mis cartas, perdí de nuevo, otra copa de vino que por el recuerdo bebo Ando pagando todo, tú tranquila si te debo Te quedé solo yo, no entendiste que voy triste Te lo besas y lo tratas pero no soy yo Pero no soy yo Baby niégalo Que me buscas en tu cama y me buscas en sus ojos Pero no soy yo Pero no soy yo Tuve que buscar un puerto, tenía que salir mi barco Maldito futuro incierto, pienso si fumo y le marco Le pido que vuelva de una, siempre confíame en mis planes Soy un bandido de techo, como probándome escales Tú me dices si me quieres y te olvido a qué hora sales Si me dices vuelve pronto, puede que corra a buscarte Siempre estoy listo pa' encontrarte Siempre estoy listo pa' encontrarte Igual te veo por todas partes Lejos de ti yo me voy Pa' ver si se sana la herida No pudiste pero es lo que soy Y por nadie va a cambiar mi vida No se le olvide que ya no tengo 20 años Y al igual que usted, crecí en la selva Sus palabras a mí ya no me hacen daño Y a nadie le ruego pa' que vuelva Nada le faltaba ni polen ni flor Le entregaba lo que sea, usted sabe mi amor Está clara que el flaco es de los finos Y que yo no paro por nadie en el camino Le busco al lado a la vida y yo le salgo adelante Triste pero inspirado, esa es la vida del cantante Por rapear yo viajaría de polo a polo Al final es el rap quien nunca me ha dejado solo Y si lo vemos a las largas de cualquier día se va Nos ha pasado a ambos, todo llega a su final Así que si no analizo más las cuentas no me da A riesgarlo todo por nada Lejos de ti yo me voy Pa' ver si se sana la herida No pudiste pero es lo que soy Y por nadie va a cambiar mi vida Lejos de ti yo me voy Pa' ver si se sana la herida No pudiste pero es lo que soy Y por nadie va a cambiar mi vida Me quedé solo yo No entendiste que voy triste Que lo besas y lo tratas Pero no soy yo Pero no soy yo Baby, niegalo Que me buscas en tu cama Y me buscas en sus ojos Pero no soy yo Pero no soy yo No estoy seguro yo No soy yo Y me buscas en tu cama Y me buscas en tu cama No estoy seguro yo Y me buscas en tu cama